y más adelante el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, qué gusto saludarlos, martes ya y en este momento estamos sintiendo un poquito más de calor aquí en nuestra zona, esto será un aviso de que van a cambiar las condiciones principalmente en cuanto a los valores mínimos de temperatura se refiere, es cuando más vamos a estar sintiendo ese cambio importante, porque el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando temperaturas mínimas de 15 a 16 grados en nuestra zona y todo esto se debe a que vamos a tener la llegada de sistemas frontales, un nuevo frente frío se estará acercando a nuestro país en el transcurso de esta tarde noche, este sistema frontal sería el frente frío número 11 de la temporada, en este momento se encuentra en la Unión Americana pero tiene un desplazamiento sumamente rápido como lo pueden apreciar, se va a estar moviendo hacia la zona fronteriza de nuestro país y cuando llegue a ingresar a nuestra zona estará ocasionando que se incremente la probabilidad de precipitación y asimismo que comience a descender la temperatura, esperamos algunas precipitaciones de carácter ligero a moderado en la mesa norte y noreste de nuestro país, cabe destacar que también se están registrando canales de baja presión mismos que también estarán favoreciendo la presencia de estas lluvias, en este momento este nuevo sistema frontal se localiza aproximadamente a 2019 kilómetros de el sur de Tamaulipas, les comentaba, se va a estar moviendo de una forma bastante rápida, esta es la imagen de satélite, imagen en tiempo real, lo que está ocurriendo con estos sistemas frontales que estarán ingresando al territorio nacional en el transcurso de estas próximas horas, mientras tanto continuamos con canales de baja presión en el centro de nuestro país, como les comento, se van a seguir registrando algunas precipitaciones y en el transcurso de la mañana la temperatura mínima pues se va a estar registrando de hasta 5 u 8 grados centígrados, temperaturas sumamente frías hacia el centro de nuestro país, también hacia la mesa norte y noroeste del territorio nacional, principalmente en estas zonas será en las zonas montañosas donde se va a estar registrando mayor inestabilidad, vamos a ver las condiciones actuales, tenemos una temperatura en nuestra zona bastante agradable de 27 grados centígrados, se está registrando una sensación térmica ya de 29 grados, humedad del 60%, punto de rocío 18 grados centígrados, el oleaje hasta el momento se encuentra de 2 a 3 pies de altura y el puerto se encuentra abierto a todo tipo de navegación, el viento en nuestra zona en este momento se reporta del sur a una velocidad de 8 kilómetros por hora con tendencia a modificarse en el transcurso de esta tarde noche, les había comentado, vamos a tener un acercamiento importante con un nuevo sistema frontal, esto va a generar que a partir del día de mañana principalmente ya comience a rolar viento de componente norte y que las rachas comiencen a incrementarse, buenas noticias en cuanto a la presión atmosférica se refiere, en este momento estable, 1.013 milibares. Esto sería todo en la sección de pronóstico del tiempo, recuerden que regreso con más información, minutos después de las 3 de la tarde, los invito para que estemos en contacto a través de mi cuenta de twitter, arroba Evelyn Jiménez de un bajo y agradezco el patrocinio de mi vestuario de Circus Boutique, gracias. Por el tiempo, momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte de nuestro estado, Nuevo Laredo con 23 grados, Ciudad Victoria se reportan 26 grados centígrados, en Mante 27 grados, aquí en la zona sur de nuestro estado también 27 grados, Reinos y Matamoros hasta el momento, 26 y 27 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días, ¿qué esperamos aquí en nuestra zona? Pues ligero evento de norte a partir del día de mañana, como lo pueden apreciar, la temperatura máxima será de 25 grados, la mínima 14 grados una mañana de miércoles, bastante fresca aquí en nuestra zona, probabilidad de precipitación 10 por ciento este próximo jueves y viernes, valores máximos de 24 grados centígrados, la mínima se estará oscilando entre 15 y 18 grados y la condición de cielo, se va a estar registrando mayormente soleado, posiblemente en el transcurso de esta noche, siguen a registrar algunas lluvias de carácter bastante ligero, pero ya a partir del día de mañana la probabilidad de precipitación bastante baja de un 10 por ciento. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, excelente tarde para todos ustedes, hasta luego. El pronóstico del tiempo viene frío para mañana. Así es, hasta 15, 14 grados de temperatura como valor mínimo y 25, la máxima muy agradable mañana. Pero es para amanecer mañana. Para amanecer y todavía por la noche, de nueva cuenta desciende el termómetro. Hoy tarde noche, hoy se empieza a sentir bien el frío. En la madrugada del miércoles. Hasta la madrugada. Así es. Muy bien, Ana Silvia, nos vamos. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, lo esperamos mañana con más información. Así es, recuerde, la cita está a las dos en punto de vista. Gracias, buenas tardes.